Cuénteme compa Todo se le antoja, un pasecito, ahí tengo un cuadro puro lavadito Nos lo aventamos, me encanta el perico, pero hay que bajarlo con unos traguitos ¿Qué se le antoja, whisky o tequila? Ahí tengo todo, lo que usted pida A mí se me antoja un buen bucanita, pero hay que marcarles a una chavalita Esto me huele amanecida, disfruta el momento y cuénteme su vida ¿A qué se dedica? ¿Por qué tantos lujos? Navega usted aquí en su guarida Esta mansión, estas camionetas, son porque me han salido bien las vueltas Y aquí vamos de nuevo a la edición de Culiacán, ahora con mi compa Lomayito de Sinaloa ¿Y qué va a pasar mi compa Mayo? No pasa nada viejón, si tú quieres Trabajo chueco, moviendo libras, por eso mucho me cambió la vida Quiere decir que son millonadas las que usted tiene, por ahí clamadas ¿De qué cartel? Usted es gente, o no me diga que no tiene jefe Yo soy del cartel, del más imponente, y ahora os te platique cuál es su fuerte Yo soy del ADEA, soy un informante, y con inteligencia logramos rastrearle Maldita sea, resulto usted el sapo, y por eso su vida ahora va a costarle Charle efectiva, asunto arreglado, yo cante victoria, esto no ha terminado Porque su vida la tengo en mis manos, y ahorita le juro que lo hago pedazos Está bien rodeado, su imperio ha acabado, en muy poco tiempo será extraditado ¡Gracias!